Bangladesh también está sufriendo por el ataque terrorista que tuvo lugar el viernes en un café de la capital. Hoy la primera ministra de ese país colocó coronas de flores blancas junto a los ataúdes de tres de las víctimas que fueron expuestas en un estadio para que el público pudiera rendirles honor. Nueve italianos, siete japoneses y una persona de la India también murieron en el ataque. Sus restos serán repatriados el día de hoy. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.